Hermano de las estrellas, no eres un humano, quedas como payaso, no eres un humano sino una caricatura Eres un alma atrapada en una realidad tiquicia, eres parte de un reality show Quien te ve detrás de la pantalla es un demonio que tiene forma de paso subterrenal Ves que sufres cada vez que lloras y te frutas, él se ríe de ti, eres su alimento y nutrición Y tiene forma de paso subterrenal, forma de paso subterrenal, forma de paso subterrenal Para vencerlo es fácil, mejor ya no llores, no te victimices porque quedas como payaso disfuncional Siendo feliz y viviendo con una sonrisa, puedes volver a las estrellas Te quiero mucho y te lo digo por tu bien, mejor hazme caso, hay que vencer a este demonio subterrenal El patidiano energúmeno, hermano de las estrellas, no eres un humano, quedas como payaso Porque no eres un humano sino una caricatura, un alma atrapada en una realidad tiquicia